Qué bueno que ya están de regreso con nosotros y bueno, ya no les vamos a hacer más de emoción. Nosotros les prometimos que teníamos una entrevista muy interesante acerca de un tema que muchos conocen y para muchos es nuevo, pero para esto está con nosotros Poli Sotomayor. ¿Cómo estás, Poli? Bienvenida a Zacatecas y bienvenida a Contigo. Platícanos de dónde vienes, qué haces, es tu espacio. Muchísimas gracias, Elena. Pues hola, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Pues yo vengo originalmente de la Ciudad de México, pero tengo ya muchos años que no vivo allá. En realidad tengo aproximadamente cinco años dedicándome a hacer activismo por todo el país. Y desde enero estamos realizando el Tour de Activismo Antiespecista, que es un tour que está recorriendo todos los estados de la República para llevar la concientización respecto a la forma en la que nosotros nos relacionamos con los animales y por qué no debemos de violentarlos. ¿En dónde crees que surge precisamente esta naturalización de la agresión hacia los animales como sociedad? Pues podríamos decir que es algo como inherente al ser humano en cuanto a la violencia, la dominación. Así como vemos que hay dominación hacia otros seres humanos de parte de los hombres a las mujeres o de parte de ciertos hombres a otros hombres por su color de piel, etc. De la misma manera tenemos naturalizada lo que es la dominación hacia los animales. Básicamente la aprendemos desde que somos muy pequeños, desde que tenemos cuatro o cinco años, la primera vez que se nos dice que lo que tenemos enfrente en el plato es un producto y que no es un alimento, que no es un animal que está vivo, sino que es un alimento. Entonces naturalizamos la violencia desde que somos muy pequeños y la vamos reproduciendo a partir de las emociones. Porque cuando tú eras niña y seguro viste que en el plato había un animal, fue como, ¡ay no! O sea, es un shock para todos los niños. Sin embargo, lo que sucede es que tu mamá te dijo, cómetelo porque es bueno para ti o te lo hice con la abuela. Y entonces nos vamos creyendo todas estas cosas a pesar de que puede ser que no sea saludable. De hecho está catalogado como cancerígeno, comer productos de animal. Sí, porque nos dicen, vas para que crezcas fuerte, para que crezcas sano. Y todo esto es una mentira en realidad porque no existe un solo ingrediente mágico en la carne. No hay un solo nutriente, una sola vitamina, algo que tú necesites. En realidad si yo le preguntara a cualquiera en la audiencia, ¿no? Que creen que es lo que necesitan de la carne, difícilmente podrían responderme algo concreto, ¿no? De hecho sería todo lo contrario. Porque de hecho la proteína, que es lo que la mayoría de la gente piensa, pues hay más proteína, por ejemplo, en los frijoles, en las lentejas, en los garbanzos, y ya todavía sin entrar a lo que es la proteína de la quinoa o de la soya, que es muchísimo mejor, ¿no? Entonces encontramos proteína en absolutamente todo y no tenemos ninguna razón por la cual tener que comer animales, sobre todo cuando esto implica no solamente el asesinato de cientos de millones de ellos, sino que también representa la primera causa de que tengamos el cambio climático, lo cual ha dado lugar a una emergencia planetaria que ya en algunos países está siendo identificada como un momento en el que tenemos que hacer algo al respecto porque se nos acaba el mundo, ¿no? De hecho, la semana pasada el mismo gobierno de Inglaterra ya nos decía que hay una emergencia climática y necesitamos hacer algo al respecto. Oye, y por ejemplo, ¿qué papel juega el ser humano dentro de esta agresión? Tomando en cuenta la percepción de la que hablas, ¿no? ¿Cómo nosotros, como una generación que está educando generaciones nuevas, podemos ir cambiando un poco esta percepción de los animales? Claro, pues es vital el papel que juegan los seres humanos porque básicamente o juegan a ser opresores o juegan a dejar de ser violentadores, ¿no? Entonces podemos estar de un lado o podemos estar del otro. La invitación que nosotros hacemos como parte de este activismo que realizamos a nivel nacional y también internacional es que dejemos de ser opresor y que nos volvamos activistas. Cualquiera puede ser una activista por la lucha de la liberación animal. Hace algunos años nos parecía normal que las mujeres fuéramos casadas por la fuerza o nos parecía normal que las mujeres no pudiéramos votar. Sin embargo, hoy en día tenemos una perspectiva muy distinta que hemos ido adquiriendo con base en la concientización y en la investigación. Lo mismo que hace 200 años teníamos la esclavitud de los seres humanos con base en su color de piel. Hoy en día tenemos esclavitud con base en la especie, por eso es que se llama especismo esta forma de discriminación en la que los seres humanos dominan y utilizan a otras especies solamente por esta distinción porque no es una distinción con base en que sean, no sientan o que sean menos inteligentes, etc. Está comprobado que muchos animales tienen no solamente sistemas políticos sino tienen hasta dialectos, etc. Entonces no hay una sola razón por la cual hacerle daño a un ser que sabe lo que está sintiendo, que entiende perfectamente lo que sucede y que yo creo que si fuéramos cualquiera de nosotros en la cinta de camino al matadero a ser asesinados, no querríamos estar en ese lugar como nadie nunca querría haberlo estado en la historia de la guerra. Entonces de la misma manera en la que creemos que debe de existir una cultura de paz para todos los seres humanos, igualmente debe de existir una cultura de paz para todos los animales y la única forma de que esto existe y de propiciarla es que salga a partir de los seres humanos que son los violentadores actuales de los animales. ¿Qué cambios crees tú que serían los primeros que se notarían como sociedad si lográramos cambiar esta percepción? Para empezar tendríamos Planeta porque tomemos en cuenta que se calcula de acuerdo con diferentes estudios realizados tanto por la OMS como por la FAO como por cualquier universidad de la Ivy League, Cornell, Oxford, Harvard, etc. que vamos a dejar de tener Planeta para 2048 que está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos 12 años para dejar de consumir productos de origen animal que es la causa que tenemos del cambio climático pero también para detener el holocausto animal. Todos los días son asesinados más animales que todos los seres humanos que han muerto en la historia de la humanidad por causa de guerra. Si nosotros hiciéramos estos cambios dejaríamos de tener la principal causa de erosión de la tierra, la principal causa de desabasto de agua dulce, pero también dejaríamos de tener una cultura de violencia que normaliza el asesinato, la violación de las vacas, que normaliza la mutilación de las gallinas y de otros animales como si fuera algo aceptable. Porque no solamente es como alimento sino son traficados como especies exóticas, como mascotas y como muchísimas maneras de agresión. Bueno, platícanos dónde te podemos encontrar para las personas que nos están viendo puedan seguir un poco más de cerca este movimiento y puedan informarse más y acercarse a ti. Claro que sí, pues nosotros estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Brigada Animal México y también como Polifacética. Polifacética es un proyecto que está también en Instagram y en YouTube, también como canal y por ahí pueden encontrar las diferentes acciones que realizamos. En las páginas de eventos de Brigada Animal México y de Polifacética, pueden encontrar ahí toda la lista de lo que vamos a estar realizando aquí en Zacatecas y en el resto de los estados de la República. Y también los invitamos a que nos sigan en las páginas de las organizaciones internacionales donde participamos, que serían The Safe Movement en Español o Climate Safe Movement Español. Ahí también pueden encontrar los diferentes eventos que realizamos en toda Hispanoamérica, también en España, etc. Y pueden ver más de que este movimiento es algo internacional, no es algo aislado. De hecho, no existe un solo país en todo el planeta donde no haya grupos de activistas por la liberación animal. Somos un movimiento de vanguardia más grande que jamás ha existido. Muy bien, pues te agradezco mucho la visita. Bienvenida a Zacatecas y bueno, ya tienen ahí las redes y todo para comunicarse. Cualquier duda, comuníquense contigo y nosotros los comunicamos aquí con Poli.